Bueno, vamos a empezar con lo que es los antifúngicos o antimicóticos, que es lo mismo. En realidad ya hemos hecho la parte de antibacterianos. Bueno, pero que a ustedes les toca una clase de infección de tracto urinario, que lo van a hacer el domingo a las 9 de la mañana con el Dr. Okamoto. Luego van a ser también introfuranos, sulfas y lógicamente los antituberculosos. Ahora, bueno, hemos hablado ya de lo que son los antibacterianos relacionados con el uso apropiado, relacionado con los fármacos cinéticos, los fármacos dinámicos de los antibióticos, los beta-lactámicos, luego vimos los glicopéptidos, lipopéptidos y después hemos visto los inhibidores de síntesis de pared, los inhibidores de ácidos nucleicos y todas las características más moncocilológicas, sus indicaciones, algunos aspectos farmacocinéticos de importancia. Ahora vamos a pasar a lo que es otro tema relacionado con problemas de infecciones, que son los hongos, que son los antifúngicos y los fármacos. Estamos nosotros tratando de enfocar más sobre medicamentos, pero algunas bases relacionadas con la clínica. Pero entonces tenemos acá, en primer lugar, las infecciones micóticas o fúngicas, generalmente son, a veces, infecciones de tipo, puede haber infecciones superficiales, infecciones locales, pueden haber infecciones sistémicas. Pero infecciones sistémicas, generalmente, de dos clases, uno por hongos dimórficos y otros por hongos, por ejemplo, como son las levaduras, o son los filamentosos, los homos, entre los que tienen la cándida, los que tienen el criptococo y tienen aspergilos y tienen los mucorrales, entre ellos la mucormicosis, que son infecciones que se producen generalmente en pacientes en que están hospitalizados o pacientes que tienen inmunosupresión, que tienen factores de riesgo para infecciones fúngicas. No estamos hablando de las endémicas, porque los factores de riesgo es lógico, hay integros lugares endémicos, pero estamos hablando de este tipo de mucosis que estamos mencionando. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Inmunosupresión. Los que están sometidos a terapia antisupresora, por ejemplo, para trasplante, micofedonato, mofetil, otacrolimos, ciclosporina, generalmente, como alteran la inmunidad celular, pueden producir infecciones micóticas. Hay que estar pendientes con esto. Por ejemplo, los pacientes que reciben para el reumatismo, que reciben altitud reumatoidea, reciben los productos cestobiológicos, alteran la inmunidad, también incrementan las infecciones fúngicas. El otro grupo son los enfermedades de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que también incrementan las infecciones fúngicas. Y otro área es la neutropenia asociada a enfermedad o a drogas. Pacientes que están con neutropenico, febril, o neutropenia por drogas, y puede ser neutropenia febril, los gérmenes que frecuentemente se llaman, son bacterias y luego hongos. Pero acá tenemos otros factores que son intrahospitalarios. Por ejemplo, pacientes que están en UCI, pacientes que tienen catéter de nosa central, cirugías extensas, nutrición parenteral, antibiótico, terapia amplia, despectro amplio, neonatos con falla, quemados, inmunosuprimidos. Estos pacientes tienen mucho riesgo de hacer infecciones fúngicas. Nosotros le contaba al grupo pasado, al grupo anterior, tuvimos paciente, una niña, que vino con una niña de 12 años aproximadamente, hija de un médico, que el médico lógicamente presionaba, vino por un problema diarréico, pero con descompensación homodinámica y también con sangrado, o sea, era una hemorragia intestinal baja. Pero pensaban que era un problema infeccioso, se le dio antibióticos, cambió mucha presión, le empezaron a dar antibióticos cada tres días, antibióticos de amplio espectro. La paciente nuevamente le hicieron un diagnóstico y le hicieron una endoscopía, tenía una colitis ulcerativa, lógicamente tendrían que hacer una coloptomía, le hicieron, sacaron parte del colon, pero después de eso el paciente tuvo fiebre, le daban antibióticos y no mejoraba, entonces llamaron a una junta médica. Fuimos con la unidad de farmacología clínica y vemos que el paciente tenía, pues estaba en UCI, tenía catéter venoso central, tenía cirugías, estaba con nutrición para enterar todo, había recibido antibióticos de amplio espectro, entonces nuestro conocimiento fue que estos pacientes tienen mucho riesgo por ser una candidiasis sistémica o hubo otro tipo de hongos, le hicieron el cultivo y salió un hongo. Entonces hay que pensar siempre en estos casos, cuando hay estos factores de riesgo, en diabéticos especialmente lo que son cetoacidosis, descompensaciones, enfermedad crónica, el uso de corticoides también desencadena. Entonces es importante mencionar estos pacientes de riesgo. Los pacientes que están hospitalizados, por ejemplo, más de una semana, dos semanas, están hospitalizados prácticamente, hacen fiebre, puede ser infección bacteriana y a veces no es, y no es infección, esto de tipo micótico. Ahora hablado de hongos, ya justamente estamos haciendo énfasis en los hongos que producen infecciones sistémicas y en eso tenemos las levaduras. La cándida, tenemos la cándida albican, si la cándida no albican. ¿Cuál es la diferencia entre todo esto? Estas algunas tienen, no son sensibles a los azoles, estas son sensibles a los azoles. La paroxilosis, la tropical y generalmente es sensible al azole, pero esto, glabarata, esto y otras, generalmente no son sensibles o son resistentes al azoles. Por lo tanto, hay que necesitar otro tipo de tratamiento. Por otro lado, las levaduras encapsuladas, por ejemplo, tienen el criptococo, la uformas, que da infección, puede dar en pacientes que son inmunocompetentes o puede dar en pacientes que son inmunosuprimidos, pero generalmente tienen estas una cápsula y esta cápsula es antigénica. Por eso, cuando no se puede aislar el criptococo, se hace el antígeno anticriptococosico, o sea, se ve la cápsula y esto es mucho mejor a veces porque cuando ya ha recibido tratamiento, bueno, eso lo van a ver en clínica mejor para no extenderlo mucho. Luego tenemos los filamentosos, los diálogos hipomicetos, que entre ellos tenemos de gran importancia los perejilos, que son infecciones muy, muy, muy severas, de igual manera que los hipomicetos, la mucormicosis. Entonces, esto es lo que llaman los mucorales. Estas producen infecciones con compromiso vascular, inclusive, y avanzan rápidamente, igual que las perejilos también, entonces, un poquito más lento, menos rápido, pues ambos son rápidos. Entonces, estas infecciones, digamos, tienen un tratamiento diferente a lo que tienen el resto de otros genólogos. Y por último, tenemos los hongos dimórficos, que son el histoplasma, mastomicosis, paracocidosis. Generalmente, estos están en relación con zonas de endemia, zonas endémicas. Por ejemplo, vienen, si vienen del Tingo María, vienen todas esas. Nosotros tuvimos, por ejemplo, un paciente que venía de, inclusive también, que tocó conmigo, tuvimos un paciente que venía de la selva, me parece que era de Iquitos, pero de la selva, él trabajaba en el bosque. Vino porque tuvo un problema, inclusive le había bajado el sed de cuatro, pero tenía con criptococo. Le hicimos en el análisis, tenía, tuvo problema criptococo pulmonar y criptococo en el meningite criptococosica. Entonces le preguntamos, le buscamos SIDA, pensamos que era SIDA, no, no, no era. Pensamos que tenía viagos de ABT, nada de eso tenía. Y nos mencionó que su trabajo era el, esto, juntaba los excrementos de las aves, pero lógicamente con mantas, donde lo venteaba para filtrarlo. Y ese era su trabajo. Entonces, y vimos bien que era un tipo de criptococo, que producía esa molestia. Este paciente mejoró, pero tuvieron que sacarle medio pulmón porque el, le hicieron un aloebito mío porque no mejoraba y el foco estaba ahí. Como ven, hay varios casos relacionados con todo, con esto. Bueno, el otro, la micosis, generalmente tenemos micosis superficial, cutánea, subcutánea, y local también, el superficial, piel y cabello, generalmente la, por malascesia, teña versicolor, la cutánea, por los dermatofitos, que esos son, y la subcutánea, la esporotricosis, sistémica, más de un órgano interno. Generalmente sistémica, para hacer el diagnóstico de micosis sistémica, nosotros, por ejemplo, a veces le hacen un, un muro cultivo, o al paciente y le sale cándida. Uy, dice candidiasis, eso también, eso lo van a ver en clínica, no necesariamente, puede ser colonizante, pero si le sale en orina, le sale en secreción de cavidad abdominal, y le sale en esputo, por decirle, dos o tres lugares, uno ya puede pensar o sospechar que es una infección sistémica. Y las infecciones sistémicas pueden ser por gérmenes oportunistas o no oportunistas. Y los oportunistas son cándida, criptococo, aspergilos y mucormicosis, justo lo que hemos mencionado el cuadro anterior. Los no oportunistas, que son endémicos, histoplasmosis, plastomicosis, coxidiosis y paracocidomicosis. Entonces, esto es una clasificación clínica de la micosis. ¿Cuáles son las drogas antifúngicas? Las drogas para el tratamiento de la enfermedad por hongos. Tenemos los antifúngicos por grupos químicos. En primer lugar, tenemos los polinos. En segundo lugar, tenemos los azoles. En tercer lugar, los precursores de ácidos nucleicos. Y en cuarto lugar, las equinocandinas. Son cuatro grupos, los principales. Dentro de los polinos, tenemos dos grupos, las nistatinas y el otro son la anfotelicina B. La nistatina, que hay nistatina liposomal, que no hay mucho dato al respecto, porque la nistatina generalmente actúa a nivel local y no se absorbe y cuando el antifúngico es demasiado tóxico, muy tóxica. Se ha intentado en un tiempo que la nistatina liposomal, pero no ha encontrado mucha reducción en relación con esta. Entonces, la nistatina se resumiría acá en nuestro medio sobre todo, porque no tenemos más informes sobre esto y no tenemos en el petitorio. Tenemos la nistatina que es para micosis. Generalmente cubre solamente cándida. La anfotelicina B ya tiene un espectro mucho más amplio, o sea, todos los hongos, casi todos, casi todos, toda la micosis. Pero la anfotelicina B también tiene dos clases. Una es la anfotelicina B de oxicolato, que es el estándar, y la otra las formulaciones lipídicas, que es la anfotelicina liposomal y el complejo ABCL. Entonces, tenemos varios, pero hay dos o tres que son los más importantes que lo vamos a ver luego. La diferencia entre esto y esto son que teóricamente la eficacia es la misma, aunque algunos han sacado estudios sobre la formulación de lipídicas son mucho, tienen más eficacia que la anfotelicina B misma. La anfotelicina B tiene reacciones adversas, la anfotelicina tiene reacciones adversas severas, generalmente de tipo renal y de por tipo infusión. En ese contexto es que han aparecido otros y las formulaciones lipídicas tienen menos, mucho menos, reacciones adversas que la anfotelicina B. Ahora, dentro de los azoles tenemos los imirazoles, miconazole, conazole, isoconazole, oxiconazole, hasta, generalmente son para, vienen en qué leema, para aplicación tópica y el ketoconazole que viene también en aplicación tópica, pero también viene para aplicación sistémica, pero que prácticamente no se usa porque es un potente inhibidor enzimático, inclusive para a nivel de ciertas sustancias endógenas que es el que te lo animo y también ya lo hemos visto en las clases anteriores. En cambio, los triazoles sí, son los que más se usan, fluconazole y traconazole. La diferencia es que el fluconazole cubre, generalmente cubre las levaduras. El traconazole puede cubrir también, el traconazole el boriconazole puede cubrir levaduras que son resistentes a fluconazole, pero además cubre los filamentosos, o sea, las aspergilus, aspergilus, generalmente. En cambio, en cambio, el fluconazole no cubre aspergilus. Luego tenemos el posaconazole que es prácticamente específico para mucormicosis, para los mucorales. Bueno, en tercer grupo tenemos los análogos de precursores de ácidos nucleicos y a los inhibidores de ácidos nucleicos, 5 flucitocina y tubersidil. Estos son dos que vamos a ver que actúan a ese nivel. Los polinos y los análogos de precursores de ácidos nucleicos son fungicidas. Los azoles, la mayor parte son fungostáticos. Estos, los azoles, inhiben la formación de ergosterol. En cambio, los polinos se unen al ergosterol y prácticamente forman poros y sale todo el contenido del hongo. las equinocandinas que es el otro grupo, estos son relativamente nuevos, relativamente nuevos, tienen más de 10, 15 años. Entonces, estos son fármacos que actúan no en la membrana celular, sino en la pared celular. Por lo tanto, son también fungicidas. entre ellos tienen capofungím y capofungím y anidolofungím. Entonces, este es un, este es prácticamente una clasificación de los, de los, de los, de los hongos, de los, de las drogas antimicóticas, entonces, para su uso. De hecho, esto, la, esto cubre generalmente, cubre cándida, cándida y levemente aspergillus. Criptococo no cubre, a pesar que, por lo menos, el criptococo no cubre. Los análogos de precursores cubren también, cubren cándida, cubren cándida especialmente, también cándida, y también cubren criptococo en algunos casos. Los azores, ya hemos mencionado, los que, cubren, y las, las, la anfotericina, prácticamente, la nitratina está dedicada para cándida especialmente, la anfotericina es que me cubren mucho más, tiene una cobertura, un espectro mayor. Ahora vamos a ver acá, estos son los antifúngicos, es una nueva actualización que hay, tenemos los antifúngicos de acción estópica o local, la tervinafina que se utiliza para infecciones micóticas dérmicas, que es uno de los fármacos que en la actualidad se utiliza, viene por crema, también por aplicación tópica y viene también para aplicación sistémica. Y los azoles que ya hemos visto, con la trimazol, muchos de ellos vienen por aplicación tópica o aplicación local y otros que hemos mencionado. las sequenocandinas que son anidolofunginca, pofungímica, fundínca, como hemos dicho, que inhiben la síntesis de la pared del hongo, no la membrana, sino la pared. Y los polienos, que acá podemos ver lo siguiente en polienos, anfotericina B de oxicolato, que es la convencional la que apareció. Pero que esta, lógicamente, tiene a partir de los 15 días empiezan a aparecer reacciones adversas severas, como son compromisos renal. Por esta razón es que se limita, ya han aparecido otros antimicóticos, se limita su uso porque generalmente en micosis sistémica y especialmente en cantidad supergelosa el tratamiento no es por dos semanas, sino que son tres, cuatro, hasta completar tres, cuatro gramos. Y es bastante tiempo. Entonces, la anfotericina B viene el colesterol sulfato, complejo, A, B, C, D, complejo, de anfotericina B. Ese es uno. El otro es anfotericina B lipídica, complejo lipídico. Uno es con colesterol sulfato, complejo lipídico, A, B, C, A, B, L, C, el B, C. Esto tenemos nosotros en el otro. Pero sus efectos no son iguales. La liposomal es la mejor. Prácticamente tiene mucho más efecto. El problema, digamos, que tenemos aquí en el país es que nosotros, desde la unidad, en el comité central, comité local, hemos promovido en algunas reuniones que hemos tenido en la DGMI, siempre hemos propuesto que debe haber anfotericina liposomal. No sé las razones por acá no hay, no viene, o no hay, o no lo piden, la anfotericina liposomal. Uno de los problemas es que acá, en nuestro país generalmente, generalmente, siempre, los medicamentos que se aprueban generalmente son medicamentos que tiene, que son registrados. Entonces, lógicamente, ¿quién los registra? Los productores, los intermediarios los registran. Entonces, uno trabaja con medicamentos que son registrados. Sin embargo, lo que uno debe ser, si tengo necesidad de esto, yo lo debo pedir. Y no hay necesidad de que registre porque es bastante conocido. Y lo pueden registrar inclusive. Pero, bueno, lo cierto es que no tenemos. Y lo otro, la nata, misina y nixtatina que hablamos. Entonces, ahora vamos a ver acá los, entonces, los tópicos, tenemos la nixtatina para cándida solamente. Los imidazoles, clotrimazol, sulconazol, oseconazol, también vienen en tópicos, dermatofitosis, malasésia, furfur, dermatofitos, cándida especies también. Y los otros, las alinaminas, que es la naptilina, terbinafina y butenafina para dermatofitos y cándidas SP y dermatofitos, sobre todo estos. Entonces, esto viene por vía sistémica, también todos estos vienen, algunos vienen por, el clotrimazol no viene por vía sistémica, viene en crema, en óvulos, viene generalmente. En estas láminas podemos ver ya con más objetividad las, esta es la membrana celular y esta es la pared celular y este es el núcleo. Lógicamente, la membrana celular, acá, el amosterol se convierte en simosterol y esto en ergosterol, que es componente principal de la membrana celular. Y lógicamente, el núcleo para formarle el DNA, RNA, entonces es importante. Y luego tenemos la pared celular, ¿dónde actúan los polinos? En la pared, en la membrana celular. ¿Cómo hacen su trabajo? Forman poros, se vuelven a la ergosterol, forman poros, ¿visteis? Forman poros y con este poro empieza a salir todo el contenido del hongo y es por eso que son fungicides. ¿Dónde actúan los azoles? Para formar el ergosterol. Si no hay ergosterol, también puede producir por la muerte del germen, pero generalmente se piensa que son fungostáticos, pero en dosis más altas son fungicidas. ¿Y dónde actúa la 5-fluocitocina? Acción a nivel de 5-fluocitocina, fluocitocina, a nivel inhibiendo el DNA y las candinas actúan, las fluocandinas, no, equino-candinas, disculpe, las equino-candinas actúan en la membrana del hongo, en la pared celular del hongo. Lógicamente inhibiendo los glucanos, acá de glucanos y estos mecanismos de la 5-fluocitocina se convierten a 5-fluoracilo, inhibe la producción de proteínas, inhibición, la DNA, inhibe la síntesis de DNA, inhibe la síntesis de proteínas, entonces esto es importantísimo. Esto también se considera como fungicida. Cuando hablamos de inhibición, no hablamos solamente de inhibición que inhibe la síntesis, puede inhibir la liberación, puede inhibir su acción, puede inhibir, o sea, no lo tocan, inhibe o no, no le permite que actúe, o sea, no solamente que las inhibiciones son de diferente tipo. Entonces, esto, y las equino-candinas que actúan en los glucanos. Tenemos una lámina acá, estas son las beta 1-3 y beta 1-6 glucanos, acá es donde actúan las, y acá las, las, las manoproteínas, esta está acá, a este nivel actúan. La síntesis, hay una, una, la, la, la sintetasa, glucan, beta, beta 1-6, glucan de sintetasa, que está acá en la mambrana, acá en el ergosterol, pero sirve para, para inhibir a este nivel. Entonces, tenemos acá, luego tenemos acá lo siguiente, ya hablamos de los polienos, que hemos dicho que sirven para, la, especialmente la niestatina, o sea, no se absorbe por trato gastrointestinal ni mucosas, unión irreversible al ergosterol, ya sabemos cómo actúa, solamente para cándida, agente antimicótico tópico, solo para cándida. Las, las reacciones alérgicas son muy raras y no solamente eso, sino que también las reacciones, hay esto, las, las reacciones alérgicas también hay esto, la, problema, si se absorbería, sería bien, tóxico, muy tóxico. Y hay otro aspecto que es fundamental, poca resistencia o casi no resistencia, resistencia a la niestatina por la cándida en tópico, casi no hay, hay poquísimos casos de resistencia. Entonces, la, ahora tenemos la anfoterecina B que hemos dicho que es un macrólido poliénico, producido por un hongo, por un estetomisis, otros preparados, o sea, tenemos la anfoterecina B liposomal, ¿qué es la anfoterecina liposomal? Ese, es fármaco que se empaquete en moléculas de lípidos, un paquete, bolsas de lípidos, que sirven de reservorio, entonces van con la, se aplica, esas bolsas van hasta el res, sirven de reservorio y de ahí se van eliminando, liberando, disculpe, poco a poco, poco a poco, poco a poco, esa es la liposomal, lo que disminuye la toxicidad sin afectar la eficacia. Algunos hongos contienen lipasas que pueden liberar al fármaco, bueno, esa es la, entonces acá tenemos el mecanismo de acción ya lo mencionamos, interactúa hidrofóbicamente con el ergosterol de la membrana del hongo y se forma un poro, el potasio y otras moléculas pequeñas se pierden a través del poro y esto provoca la muerte celular. Ahora acá tenemos que ver algo importante, esto es en el hongo, pero no es específico para el hongo, nosotros no tenemos ergosterol pero tenemos alcoholesterol, entonces es probable que produzcan alteraciones en la membrana y tengamos problemas de reacciones severas. una de ellas es la hipocalemia, la hipocalemia, la hipomagnasemia que se presenta ya un poquito más de tiempo son importantes al inicio y luego ya viene pues la reacción de esas adversas lo más importante que es la nefrotoxicidad. La fotelicina B es ya sabemos cómo actúa, es un fármaco estándar para el tratamiento de candidiasis durante décadas rara vez se usa en la actualidad pero se sigue usando y está dependiendo hay que individualizar la terapia a veces generaliza ya no uses ¿no? ¿por qué no? si es sensible no me ocasiona reacciones adversas está yendo bien no tengo razón para cambiarlo por favor use más debido a su asociación usa más debido digamos rara vez que se usa más debido a su asociación con nefrotoxicidad que son prácticamente dice los asoles las las la 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 generalmente puede producir reacciones por la infusión que vamos a hacer y también nefrotoxicidad puede ser que algunos prefieren por ejemplo lo que pasa es que por ejemplo en criptococos en criptococos hicieron un estudio habría una revisión un estudio un ensayo clínico donde ponen criptococosis con los mismos aleatoriamente dos grupos un grupo A y un grupo B con criptococosis cerebral o sea meningitis y criptococosis al grupo A le dieron anfoterecina por le dieron por 15 días y al grupo B le dieron fluconazol o sea otros fármacos los asoles por 15 días le dieron las dosis adecuadas calculando por kilo de peso y que obtuvieron durante esos aproximadamente 15 días es un punto de corte no necesariamente porque lo controlan con marcadores etc etc eso ya lo van a ver en clínica que obtuvieron vieron que la mortalidad era más en el grupo B que recibieron los asoles al inicio y lógicamente lo hubo más curación más efectos terapéticos con la anfoterecina durante los 15 primeros días pero ¿qué pasa después de los 15 días? después de los 15 días vieron que la anfoterecina B empezó a presentar reacciones adversas y los asoles no entonces de ahí que para criptococosis hay una terapia que hasta la fecha se sigue utilizando que se utiliza 15 días como es punto de corte aproximadamente dos semanas con anfoterecina y luego se pasa a a a un asole entonces esta es la idea o sea que no hay que no hay que tener tanto miedo hay que saberlo usar porque tampoco podemos dejar de usarlo y pasar a otro medicamento porque a veces no están al alcance y a veces también a veces sí producen reacciones las formulaciones de anfoterecina a base de lípidos incluyen anfoterecina B-liposumal y el complejo lipídico de anfoterecina y se asocian con menos toxicidad que el de oxicolato esto por eso es que nosotros pensamos que la anfoterecina liposumal y el complejo debería haber en el país no hay la absorción es bajísima por vía oral se une a una beta lipoproteínas la vida media es 15 días o sea uno puede dar y la la anfoterecina es un medicamento concentración dependiente al igual que ¿cuál? cipro proxacina al igual que los aminoglicósidos igual que el metronidazol también entonces son concentración dependiente ¿esto qué significa? que va a actuar más en la medida que alcance más concentraciones por eso dice que llegue a 2-3 gramos al comienzo no se ve una buena una buena reacción posteriormente se ve mejor atraviesa líquido céfalo reaquillo 2-3% pero cuando las líquidas están inflamadas atraviesa más puede recurrirse a administrar la anfoterecina de poroteo intratecal nosotros tuvimos una paciente que bueno no operaron por hemorragia suera no había paciente joven le hicieron una derivación ventrículo peritonial y prácticamente después de eso tuvo problemas cardiovasculares hizo un paro después de eso mejoró lo sacaron del paro la paciente se infectó con hongos tuvo una candidiasis una meningitis candidiasica especialmente sobre todo ventriculitis candidiasica la isla de la cándida entonces el paciente como había tenido compromiso anteriormente había estado en UCI tenía compromiso renal entonces decían no le podemos dar anfoterecina porque tiene compromiso renal entonces lo vamos a darle caspofungina un como se llama una equinocandina entonces obtuvimos una junta médica y nosotros le manifestamos lo siguiente que que las equinocandinas no llegan al sistema nervioso central entonces en cambio la anfoterecina sí si está inflamada va a llegar más pero además debemos darle por un ambiente atacado entonces la pregunta fue ¿y si tiene insuficiencia renal? sí pues pero ya no le funciona su riñón en este momento la eliminación o sea generalmente se metaboliza y no sabemos se elimina por vía renal pero en forma poco a poco esto no sabemos muchos o hasta la fecha sobre esto la eliminación no cambia en pacientes anéfricos o sea los que no tienen riñón o no les funciona el riñón prácticamente no cambia la eliminación porque la eliminación es muy lenta y muy poco por lo que y en los sometidos a hemodiales tampoco cambia entonces ¿para qué le voy a ni cambiarle la dosis? la dosis es la misma y a ese paciente le aplicamos dosis calculada por kilo de peso por vía sistémica y le aplicamos también por vía nosotros no sino los nervios cirujanos le aplicaron pero con indicaciones nuestras con esquema también que dio la unidad de farmacología para que le apliquen intratecal el paciente mejoró salió caminando sin problemas entonces es importante tener en cuenta esto o sea hay que usarlo no hay que tenerle miedo porque a veces nos promociona no ya no se usa eso mentira hay que ver hay que analizar por eso es que la atención siempre les digo personalizada personalizada tratamiento entonces la actividad antimicótica es criptococo como he visto cándidas también candidiasis lógicamente candidiasis que son sensibles porque ahora hay una que no son sensibles rarísimas creo que hay una nomás después candidiasis criptococo neiforma microcandidismo que causa micosis endémicas a todos estos son inclusive en la en las perigilosis en la en la mucormicosis se da la medicina al inicio y también tiene acción sobre protosuarios por ejemplo en caso de leishmaniasis pero leishmaniasis mucocutánea o visceral cuando no responden a los antimoniales tenemos acá la 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 se da entre 0,5 a 1 miligramos por kilogramos de peso para criptococos si damos 1 miligramos pero cuando se asocia y lógicamente hace compromiso renal cuando se asocia con 5 flucitocina prácticamente ya no le damos 0,1, 0,5 0,3 le damos menos dosis y hace sinergismo con la 5 flucitocina y mejora su actividad y esto yo he visto con anfotelicina liposomal en una paciente fuera del país, en otro país, en Europa vimos una paciente que la habían operado por mucobicidosis una niña que le tenía que le hicieron un trasplante corazón pulmón pero su pulmón sus bronquios se llenaron de cándida y no respondía con la anfotelicina de oxicolato entonces lo que se hizo es conversar con la el jefe fue a conversar en la dirección y pedir directamente al laboratorio y eso es lo que se hace a veces se habla con el director y se habla de frente porque mandar papelito por acá se muere el paciente y el director se hizo cargo le dijo mi dirección se hace cargo para hacer los trámites para pago en 72 horas llegó y prácticamente empezaron a usarlo a 5 miligramos por kilogramos de peso por día y en una semana la paciente empezó a mejorar notablemente como ven y estas son sus características la dosis concentración máxima de que cada uno como las concentraciones que alcanzan las concentraciones alcanzan mayores concentraciones por eso el efecto puede ser un poco mejor inclusive la área bajo la curva también que es mucho mayor el clídenx es digamos menor que el otro o sea el volumen de distribución es menor esto sí ese es el aspecto la vida media tiene bastante similar casi excepto con complejo que es mucho mayor la unión a proteína que es bastante alta con todas las indicaciones clínicas son todos acá inclusive pasa falta la mucormicosis mucormicosis que son los cigomisectos en neutropenia febril que no responde a terapia antibacteriana en ese nosotros utilizábamos cuando no respondían con antibióticos le dábamos esta mamotelicina parece que ahora la han cambiado a equinocandinas bueno ese es su esquema habría que revisar bien la toxicidad generalmente a las a las a las a las a la a la amfotelicina es asociada con la infusión este fármaco al igual que la vancomicina nunca se debe dar en bolo nunca nunca en bolo siempre se da en infusión se se diluye en destroza en 200 500 depende 500 generalmente se pasa y se lo pasa por en cuatro horas en cuatro horas entonces pues es importantísimo eso porque si no puede producir reacciones por infusión que puede producir hipotensión cefalea vómitos náuseas calambres musculares fiebre puede producir trastornos cardiovasculares también arritmias reacciones anafilactoides entonces en algunos casos en los cuales hay eso pese a que se está aplicando como infusión por cuatro horas lo preparamos o sea le damos le damos terapia preventiva para las para la toxicidad o sea de infusión a veces se da corticoides en cantidades pequeñas una sola vez se da antihistamínicos paracetamol algunos utilizaban un opioide inclusive en algunos casos los preparados como le dicen son más o menos tóxicos toxicidad acumulativa esta es otra de las reacciones a veces que ya no lo mencionamos dosis mayores lesión renal 80% de pacientes en la medida que más acumulación por eso decían dos semanas es el punto de corte hiperazoemia puede requerir diálisis en los pacientes disminuir la depuración de creatinina no se nos ocurra administrar la anfotelicina con aminoglicosis o ciclosporina ¿por qué? porque aumenta la nefrotoxicidad lógicamente son aminoglicosis nefrotóxicos ciclosporina nefrotóxicos más prácticamente aumenta la nefrotoxicidad irreversibilidad se presenta cuando se llega a 4 gramos se presenta 4 gramos dosis acumulativas hemos dicho que es antibiótico concentración dependiente ya los efectos tóxicos son irreversibles hay toxicidad en el tubo renal que se llama cidosis tubular renal y pérdida de potasio y magnesio por la semana entonces a un paciente ya mencionamos le administramos su infusión y al siguiente día o a las 48 horas le pedimos potasio sérico si el potasio está normal continuamos cuando en algún momento le empieza a bajar el potasio antes de administrarle la infusión le administramos potasio ojo nunca el potasio se administra en bolo tenganlo presente yo les digo esto porque he tenido experiencia con algunos colegas inclusive cuando en el tiempo de cólera que decía está con una hipopotasemia marcada colóquele a la avena un potasio entonces la enfermera me llamaba le dije no, no, no un momentito ahí no va aplíquele en dos horas en dos horas nunca directamente por eso estamos son aspectos de clínica yo soy clínico hemos visto muchos pacientes y la experiencia se las paso a ustedes para que desde ahora sepan esto de repente ya lo saben pero bueno si ya lo saben lo refuerzamos entonces prácticamente hay entonces se le pide potasio y a la semana se le pide magnesio porque si hay hipomagasemia y a veces puede ofrecer daño cerebral entonces hay que ver controlar el potasio el magnesio también el hemograma se lo controla con todo esto y también la función renal ahora tenemos otro fármaco que es la 5-fluocitocina la 5-fluocitocina que ya hemos dicho que es fungicida también que actúa a nivel del núcleo que enhibe la síntesis de proteínas enhibe la síntesis de DNA es incorporado al RNA con inhibe el timidato sintetasa y altera la síntesis de DNA su acción es selectiva para hongos porque mamíferos no tienen una citocina para hongos actúa esto actividad contra criptocococo contra criptococos y cándida eso ya lo mencionamos también su actividad su nivel pico acérico 2 a 6 horas después de la dosis una buena distribución en los tejidos penetra bien el líquido por eso es que se usa asociado a anfoterecina y a humor acuoso también insignificante transporte proteico pequeñas cantidades se convierten en 5 flúor acero el 85 98% se excretan sin cambios entonces si se excretan por riñón prácticamente esto es importante por eso es que nosotros decimos cuando vea por donde se elimina por riñón pero como se elimina como activo como inactivo si se elimina como metabolito activo y se elimina más del 60% por riñón hay que ajustarle la dosis hay que ajustarle la dosis porque si no prácticamente va a tener problemas porque como no se ajusta va a incrementar la concentración de cédicas va a incrementar la vida media del producto etcétera etcétera eso es importante por eso cuando decimos características farmacocinéticas importantes o sea esto esto es importantísimo lo que más nos interesa se remueve por hemodiálisis y diálisis peritoneal entonces ¿qué significa esto? cuando lo dializan al paciente que es insuficiente renal o diálisis peritoneal se pierde entonces hay que darle dosis de una dosis una dosis luego de la hemodiálisis de la diálisis peritoneal de la sincropocitocina los usos terapéuticos son digamos asociados uso oral o entrovenoso asociado con anfotelicina ve buscando sinergismo ¿para qué? uno para evitar resistencia y el otro para favorecer para disminuir toxicidad de la anfotelicina ¿y por qué se disminuye la toxicidad? porque ya disminuye la dosis de anfotelicina tanto en criptococosis como en candidiasis meninja especialmente las que se presentan en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida aunque acá hay algunos aspectos buenos lo van a ver en clínica mejor para no perder tiempo la comitraconazol también se utiliza asociado para cromoglastomicosis y conazol es también para candidiasis esto ya lo mencionamos las reacciones adversas de gran importancia o de impacto de impacto clínico que es siempre nosotros buscamos más ese tipo de reacciones de impacto clínico náusea vómito diarrea lógicamente que molesta pero hay que tenerla presenta pero estos son hematológicos hematológicos de toda supresión puede por ser melosupresión que puede ser esto reversible y todo pero imagínense por eso que es mielotóxico o hematotóxico también produce hepatotoxicidad estas dos reacciones son importantísimas para la 5-locitocina ahora vienen los azoles vamos a en primer hablar sobre los azoles sistémicos tanto en mirazoles como treazoles y luego en infecciones sistémicas y luego vamos a hablar ya de las infecciones de las micosis dermatológicas podemos ver acá en primer lugar la la los treazoles porque hemos dicho que de mirazol el el flujo el cetoconazol se usa muy poco ya lo vamos a ver luego no sé por interacciones medicamentosas endógenas inclusive con sustancias endógenas para sustancias endógenas disculpe la frase fluconazol para levaduras y traconazol para levaduras que no responden pero para filamentosos igual que el boriconazol el posiconazol para mucormicosis el isabuconazol generalmente utilizan para para aspergillus algunos dicen para para pero yo no he encontrado mucha literatura salvo que existe ahora para estamos buscando para la para la mucormicosis generalmente tenemos la anfotelicina y el posacondazol para mucormicosis la cada uno de estos agentes tiene sus propiedades farmacológicas que incluyen farmacocinética farmacodinamia interacciones todas esas cosas por eso es que hay que analizar bien el paciente para decidir cuál usamos ya sabemos que los azoles como actúan entonces generalmente son dicen se unen a la membrana celular causan daño significativo a la membrana al aumentar su permeabilidad lo que se resulta en lisis y muerte celular a pesar de este mecanismo de acción los azoles son consideran fumbostáticos contra las especies de cándida boriconazol es fungicida contra aspergilos o sea contra cándida pero contra aspergilos el boriconazol es fungicida la biodisponibilidad del fluconazol y el boriconazol es buena prácticamente pero posaconazol y draconazol y ketoconazol requieren mayor dosis o a veces la biodisponibilidad no es tan buena los que mejor biodisponibilidad oral es fluconazol boric eso es lo más los triazoles son generalmente bien tolerados síntomas son los más frecuentes la otra se debe evitar el uso de azoles durante el embarazo definitivamente la no no se pueden usar los azoles durante el embarazo las pautas las pautas de la sociedad enfermedades infecciones desde américa lisa recomienda monitorear los niveles séricos en pacientes que reciben hidraconazol para tratamientos pregilosis toplasmosis etcétera si recomienda eso lo vamos a ver luego también ahora y acá tenemos ya las propiedades farmacológicas de los antifúngicos sistémicos vamos a mencionar algunas pero este cuadro es importantísimo yo lo he revisado bien este cuadro del uptoday hemos hecho la traducción a veces la traducción tampoco no está bien hecha pero el contenido la interpretación es la que vale el flujo de azoles viene en tabletas su biodisponibilidad oral es bastante buena alta su metabolismo se elimina eliminación renal sin cambios y acá cuál es el impacto de esto 80% con renal sin cambios paciente con insuficiencia renal le tengo que cambiar la dosis compromiso hepático y menor con relación a la inhibición enzimática o inhibición de los transportadores el UIGP el transportador que vemos en el metabolismo generalmente tiene mire inhibir CIPS fuerte al CIPS 2C19 moderado al 2C9 y 3A4 moderado pero es más fuerte cuando es gluconazol 200mg por día se pasa de esa dosis inhibidor enzimático de estos esto ya está definido pero dicen no gluconazol no tanto si unión proteica baja vida media en adultos 24 horas necesita monitoreo sérico tenemos disponibilidad para hacer no tenemos el ISA gluconazol como pro droga vende y luego se transforma en ISA gluconazol viene en caso de la solución su biodisponibilidad en caso de gluconazol le puede dar con alimentos sin alimentos no hay problema acá 98% no alterado por comida ni por pH elevado o sea con antiácido con C le puede dar el ISA gluconazol metabolismo hepático y hay glucuronización de estos SIP entonces ¿qué significa eso? que se va a eliminar como se va a eliminar generalmente no por riñón sino se eliminan por hígado pero como metabolitos como metabolitos estuinactivos acá SIP moderado también para individuos para los fármacos que se metabolizan a ese nivel una unión proteica bastante alta vida media prolongada y no tampoco luego de litra conazol de la cápsula y las tabletas la solución oral tiene una biodisponibilidad diferente mejor que las tabletas y la cápsula lamentablemente nosotros no tenemos el litra conazol y no lo tenemos porque el laboratorio que trae el bórico en azul dice que tienen que solicitarlo oficialmente bueno hay un montón de trabas para eso porque se podría usar solución oral tiene una excelente biodisponibilidad cápsulas tabletas no esto no está disponible en Estados Unidos no tienen bueno generalmente aproximar 50 pacientes con comidas y bebidas ácidas es del 55% de biodisponibilidad las drogas que elevan el pH inhibidores de bombe protones para el litra conazol antihistamínicos disminuyen la absorción de la cápsula entonces le puedo dar esto con inhibidor o sea cuáles son las las interacciones en absorción con inhibidor tiene interacciones o no si tiene la absorción oral 75% sin alimentos por eso es que uno dice mejor con alimentos sin alimentos y por eso esto lo limita el mejor por eso es darlo sin alimentos metabolismo hepático igualito a metabolitos activos se forman metabolitos activos y este tiene una inhibición en el litra conazol inhibición fuerte con los fármacos que se metabolizan por si esa unión proteica alta la vida media prolongada y si tiene disponibilidad para su y si disponibilidad para su para monitoreo sérico el posaconazol tableta de liberación retardada tableta 54% preferible con alimentos con algunos alimentos presión oral variar absorción óptima con comidas grasas el posaconazol tiene que darse con comidas grasas y en dosis divididas pero puede ser suficiente con cualquier tipo de alimento y bebidas ácidas metabolismo mínimo no se metaboliza aproximadamente 65% es eliminado si cambio en eso se elimina por hígado no se elimina o por por heces o sea no se elimina por o sea eliminación hepática que le llaman porque de ahí va al conducto digestivo y lógicamente no se elimina por riñón aproximadamente el 17% se glucuroniza por esto el transportador hepático fuerte también inhibición con el C3A4 una buena unión proteica la vida media depende de las y el bóriconazol que es el último viene de suspensión oral 97 si se toma sin alimentos igual que el intraconazol disminuye la absorción aproximadamente más o menos el 30% con alimentos entonces esto es importante por eso les menciono que informe tiene que darle al paciente si se absorbe si se absorbe sin alimentos puede tomarlo con alimentos sin alimentos eso es lo que tiene que decir el paciente porque usted le pone uno cada 6 horas cada 8 horas no tiene que decirle con alimentos sin alimentos si y cuánto tiene depuración de creatinina si es por zona de edad habría que calcularle bien su depuración uno le puede sacar la fórmula en ese momento con su peso con su talla etcétera y lógico y le dice bueno no debe bajar la dosis cuando se elimina por bien renal y cuando hay compromiso hepático también entonces eso es lo que estamos viendo cuando hemos visto fármacos cinéticas para eso es luego viene el otro cuadro que viene el fluconazol el fluconazol cada uno de ellos su espectro la paracoxidomicosis se utiliza en las endémicas alternativa litra cuando solo en el tratamiento de histoplasmosis y disporotricosis candidiasis mucocutánea esofágica sistémica no aspergilos ni no mucormicosis lógicamente no agarra filamentosos de fluconazol criptococo bueno ya mencionamos cómo se usa el fluconazol generalmente para consolidar el tratamiento como terapia de inicial se da la onfotoricina y como terapia y luego con fluconazol he tenido pacientes inclusive colegas en el hospital que hicieron por algún problema de criptococosis entonces y sistémica entonces compromiso pulmonar y compromiso cerebral meningio entonces prácticamente bueno se mejoró y con este esquema mejoraron notablemente al comienzo no mejoraba mejor de un paciente y le empezamos a dar con fluconazol porque empezaba a hacer daño renal el hitroconazol ya tiene cubre aspergilos y también cubre cándidas que son resistentes al fluconazol aspergilos histoplasma también lógicamente hemos hecho como alternativa de agentes que le usan fluconazol farmacocinética absorción moral medio ácido solución moral no influye el pH o sea esta es la que no tenemos deberíamos tenerlo bueno pero así hay varias cosas que es bueno o sea lógicamente mencionar encontrar para estos aspectos a veces no es tiempo pero bueno encontrar literatura buscar ensayos clínicos buscar epidemiología buscar todo y hacer un buen consenso por eso mencionamos que los los médicos ustedes cuando ya se reciben de médicos o estén haciendo residentado les pueden invitar a que formen parte de un comité farmacológico pero nosotros pensamos que los pacientes las personas que entran al comité no debe ser porque me parece que es bueno si no debe tener acreditado o que se conoce bien la farmacología de los medicamentos y conoce bien metodología de la investigación entonces eso es acreditar gente entonces de esa manera mejoramos todo el buey con azul parte con fluconazol y traconazol su fármaco su farmacocinética su mayor actividad anti-candidatos resistentes a fluconazol y traconazol y actividad frente a criptocococ creptocococ aspergilo y fusarium las reacciones las reacciones adversas al que dcraconozol depresión de tetosterona y acth plurito rash hepatitis transamina hepatotoxicidad hidraconazol apocalemia con hidraconazol al igual que con uso de anfoteletina ven también y con alta dosis no se le puede dar en gestación fluconazol de arrea, arrea, salopecia los tres trasoles son inhibidores del símbolo microsomales las interacciones de bólico con azoles son similares, ya hemos visto las láminas anteriores el fluconazol está implicado con menos frecuencia en interacciones, ya hemos visto que menos frecuencia pero si tiene y algunas fuertes ahora tenemos las equinocandinas las equinocandinas se inhiben, esto ya lo hemos visto inhiben la formación de los beta, unos tres glucanos de la pared celular de la pared celular las ventajas son que el nuevo mecanismo de acción según los que manifiestan cuando aparecen los medicamentos registrados y cuando hacen la promoción dice casi no la capacidad de interacciones y baja frecuencia de reactiones adversas por eso preferimos las equinocandinas a las anfoterecinas vamos a seguir viendo actividad fungicida para cándida y aspergillus y también para neumochistis gerobesi también se utiliza las equinocandinas las que están aprobadas en Estados Unidos son las tres la caspo, la mica y la anidolo fungín entonces el espectro anidolo anígal creo que está mal escrito esto pero en la anterior ya lo vimos espectro cándida aspergillus no tiene actividad contra criptococo su actividad es leve digamos no tiene actividad contra criptococo entonces solamente para estos dos datos limitados contra otros organismos y en aspergillosis se utiliza como terapia de rescate generalmente se utiliza más para cándida rol en el manejo de neumochistis estudiado experimentalmente en animales es lo que se ha visto y acá tenemos ya hemos visto esta lámina donde actúan las las equinocandinas la actividad microbiológica de las equinocandinas son principalmente efectivas contra las especies de cándida y aspergillus relativamente débil contra mos incluido criptococo no forma pero lógicamente no y levaduras no tiene mucha opción sobre cándida no más especies de cándida las tres equinocandinas sirven con excelente potencia contra cándida sepcandida albica y también contra cándida las no albicams y por qué tiene importancia por ejemplo en el hospital las equinocandinas porque demostra en ningún estudio en el hospital que las cándidas que no son albicams generalmente son resistentes un buen porcentaje mayor del 30-40% entonces prefieren usar inicialmente como no se hace sensibilidad se hace y de vez en cuando esto prácticamente se empieza a dar terapia empírica con eso cuando es una cándida no albicams la resistencia a las equinocandinas sigue siendo esporádica y varía según la región hay que encontrar casos individuales para algunos del país otras levaduras carecen de actividad clínica contra criptocococo y criptococo catigüeno los mecanismos decompensatorios en la pared celular y la degradación de fármaco pueden contribuir a la resistencia esta es la ahora tenemos su actividad de las equinocandinas sobre hongos dimórficos prácticamente no tienen actividad o tienen no se consideran efectivos para la terapia por infección por infecciones dimórficas tipo histoplasmosis cocidomicosis no se consideran a pesar que tiene acción digamos esto in vitro pero no se considera hasta la fecha de repente hay más estudios posteriores aspergilos se inhibe la concentración muy baja de equinocandinas a concentración muy baja de equinocandinas in vitro o sea el mic es bajo y entonces hay buena inhibición generalmente se observan los efectos en los puntos de ramificación apicales de las cifras donde la remodelación de la pared celulare son más activos a ese nivel actual los criterios de valoración para mic para aspergilos se determinan de manera diferente para las equinocandinas que para otros antifúngicos estos los rangos son diferentes se lo van a ver en clínica ya efectos adversos mencionamos al comienzo como introducción que que se usa más porque no tienen efectos adversos son mínimos y porque no tienen interacción de medicamentos entonces ahora vamos a ver es cierto que la hepatotoxicidad solamente hay una elevación transitoria de las de las transaminazas luego bien pero aunque raro pero o sea esto ya es no es en registro esto ya es en pos comercialización se empiezan a ver ya posteriores se han informado casos clínicamente significativos de hepatitis hepatomegalia hiperviribiremia insuficiencia hepática con equinocantina aunque la casualidad hemos establecido de manera concluyente bueno pero es importante observarlo no porque digan no tiene reacciones no no es así todo puede tener reacciones a veces tardías reacciones de hipersensibilidad rara vez pero a veces hay informes de pos comercialización de caspofugina incluyen casos raros consistentes con un síndrome de hipersensibilidad el síndrome de steven johnson se puede dar es raro pero se puede dar entonces hay que observar o sea no es tanto que no tiene reacciones a veces fiebre eso se presenta más con caspofugina valor en lugar de infección también en lugar de inyección de colpes gastrointestinales si tienen como todos nada se pómitos diarrea a veces pero bajísimos 6% toxicidad renal no se observó una toxicidad significativa relacionada con el fármaco se ha observado índice modesto de hipopotasemia con los tres fármacos o sea tienen hipopotasemia produce el itraconazol también produce hipopotasemia y las y la y el anfotelicina B también produce hipopotasemia efectos hematológicos puede dar anemia leucopenia neutropenia trombocitopenia y se limitan a informes de casos raros dice bueno hasta la fecha habría que verlo esto esto habría que observarlo estos datos sirven toxicidad cardíaca se han asociado con tasas bajas de efectos adversos cardíacos especialmente en relación con la fotericina B y los tres soles algunos efectos agudos en pacientes pueden ser asociados con la liberación de histamina durante la infección y saben la infusión en el embarazo no hay estudios adecuados de las equinocandinas en mujeres embarcadas pero hay estudios en embriones de fetales en ratas por favor apaguen su su micro en ratón realizado con dos y dos veces más alta que las cuestiones humanas dieron como resultado cambios esqueléticos en fetos y abortos también por favor por favor o escriban por favor por favor déjenme conversar por favor entonces esto las las equinocandinas pueden atravesar barrera placentaria en ratas podría entonces mientras no haya hayan otros oportunidades otras necesidades digamos hay otras alternativas yo no utilizaría en embarazo interacción de medicamentosas no son inhibidores inductores significativos del metabolismo pero sin embargo dice las las la capofungina y la mica fungina sobre inmunosupresores o sea en pacientes que son inmunos están recibiendo inmunosupresores o el efecto de drogas sobre a través de inductores o sea va a disminuir el efecto con inductores y a la que se han implicado la mayoría involucra el efecto capofungina sobre agentes inmunosupresores o el efecto de otras drogas o sea altera los efectos los inmunosupresores o también los los inductores enzimáticos entonces no es cierto que no tiene interacciones ya se han demostrado y se van demostrando porque una cosa es el registro y la venta y otra cosa ya es los estudios post-registro o sea en la en la en la en la comunidad ya a nivel de todos los pacientes y acá tienen las algunas características de algunas equino-candinas metabolismo generalmente la capofungina esto es eliminación la vida media la carta de la vida media de cada uno de ellos el metabolismo es hepático lento hepático también acá no hepático acá esta es la dosis administrada ajuste de dosis sin insuficiencia hepática por ejemplo media moderada con esto vamos si lo vimos voy a ponerlo para que si no se mete el índice de Chayalpoh ¿qué significa ese índice? antes se medía la la insuficiencia hepática era por tiempo de protrombina simplemente actualmente han aplicado el índice de Chayalpoh ¿qué significa el índice? mide albúmina mide si tiene si el paciente tiene está encefalopático mide si tiene aceitis mide si tiene bilirubinas altas mide el tiempo de protrombina y mide el fibrinógeno pero algo de esto más y cada uno tiene su puntaje entonces si llega entre 7 y 8 no le cambio la dosis si está entre 8 y 10 le doy la cuarta parte y si está por encima de 10 le doy la mitad o sea mide el ajuste de dosis en insuficiencia hepática acá lo otro es la 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 no necesita un ajuste de dosis esto sí 50% en acá 50% del campo de caspo fungín y acá con con los índices de child pox dosis de ajuste por insuficiencia renal drogas interacción por ejemplo no necesario para la para insuficiencia renal no porque el capo fungín no necesita ninguno porque no se eliminan por por reño acá sí disculpe eso lo mencionamos adelante el caspo fungín sí se elimina por vía por vía renal entonces hay que tiene que hacer ajustes pero en cambio el mica fungín y el anínalo fungino o sea repito caspo fungín sí ajustes el otro interacciones toda la la capo fungina todas las interacciones y acá no 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 se han demostrado hasta la fecha o no la han visto penetración en el líquido cefalorrequidio lo que dijimos para ese paciente nada nada de nada ningunas excreción urinaria no cambiada de la droga o sea no se elimina esto de acá sí esto de acá se elimina no cambiada porcentaje prácticamente por su unión a la proteica volumen de distribución su unión a la proteína volumen de distribución cuáles son los criterios clínicos los usos clínicos de la capo fungina se usan ampliamente para tratamiento candidiasis invasiva invasiva no para candidiasis local especialmente pacientes neutropénicos en estado crítico y con menor frecuencia en régimen de rescate para las perigilosis ya lo hemos dicho autorizada para infecciones diseminadas por cándida sin respuesta a solos significa que yo puedo dar a solos por bien lo menos al inicio y si no hay respuesta o tiene a crear resistencia le cambio ya hemos visto estos aspectos de uso racional no vayamos al uso digamos de lo que promocionan a veces la industria etc lógicamente ellos sacan lo que es cierto dice usar en tal pues así pero hay que una cosa es uso indecriminado y otra cosa es uso apropiado solamente en aspectos como tratamiento de rescate si el closporina aumenta las concentraciones de caspo fungina ya vimos por lo tanto va a haber más compromiso cuando se usa estos son los antiepilépticos carromacepina fenitoína nevirapine hay que incrementar la dosis ¿por qué? porque son inductores enzimáticos algunos estudios han reportado interacciones con astroles pero su importancia todavía no se define o sea una cosa es estudios in vitro y otra cosa ya es en la clínica y para la clínica se dan ensayos ahora tenemos lo que es la dermatomicosis generalmente la dermatomicosis los dermatofitos hay diferentes infecciones por endérmicas los tricofitos micosporo epidermofitos el tratamiento se necesita para aliviar síntomas por ejemplo el plurito reducir el riesgo de infección bacteriana secundaria y limitar la propagación de infección a otras partes del cuerpo y a otras personas también el tratamiento son con antimicóticos tópicos si no responden ya antimicóticos antisistémicos por ejemplo tenemos el tratamiento oral con terminafina y traconazol fluconazol y grisio y fluvina son los más los fármacos más usados en dermatomicosis y vemos que la que la grisio que la terminafina y traconazol y fluconazol son mucho más activos en la actualidad y han demostrado que la grisio y fluvina entonces terminafina se usa para infecciones extensas infecciones que son refractarias a terapia tópica o infecciones que se extienden a folículos o a la dermis en enfermedad refractaria que en tiña peris por ejemplo confirmada que fracasan con la terapia tópica pueden tratarse con fármacos cotico oral los adultos generalmente se tratan con terminafina y traconazol o fluconazol acá tenemos un aspecto importante estas son las dosis de terminafina y traconazol la grisio fluvina que era considerada como uno de los primeros hace 10 aproximadamente 10-12 años empezó una revisión sistemática en un estudio de metanálisis se vio que la grisio fluvina estaba casi a la altura de la de la terminafina pero actualmente ya no dice una revisión sistemática de terminafina fue más eficaz que la grisio fluvina mientras que la eficacia de la terminafina y el traconazol fue similar entonces ¿cómo se hace para las por ejemplo para las micosis o nicomicosis tratamiento se puede hacer con mitra con azot que van a saber las dosis ya y la o terminafina tiene la las dosis típicas de grisio fluvina para la tiña pedis es un gramo por día de grisio fluvina durante cuatro o ocho semanas o sea prolongación en tamaño durante cuatro o ocho ocho meses inclusive el tratamiento prolongado y acá tenemos las presentaciones clotrimazol leconazol ketoconazol todo vienen por vía oral y también vienen cremas el miconazol miren cómo se aplica la forma cómo existen esto es para que ustedes sepan cuando quieren indicar sepan que se dan por crema por ungüento por solución etcétera las alilaminas la terminafina una vez o dos veces por día vienen crema en gel en solución también y vienen tabletas también esta es la butenafina y otro cicloporax esto más que por días vienen actualmente vienen inclusive en soluciones en spray etcétera la grisio fulvina es ya hemos visto inhibe la mitosis del hongo actúa con microtúbulis rompe el uso mitótico actúa en etapa de reproducción del hongo o sea cuando el hongo está tranquilo no cuando el hongo se está dividiendo y es donde actúa tiene una ventaja porque se deposita en la queratina especie de termatofitos epidermofito microsporo tricofito absorción lenta mejora con alimentos grasos se deposita en las células precursoras de queratina se detecta el estato corneo 4 a 8 horas de ingestión metabolismo hepático es un inductor enzimático que hemos visto reacciones adversas generalmente son bien toleradas pero pueden haber reacciones de hipersensibilidad y también puede haber problemas hepáticos en dosis como el problema es que esto se da por un tiempo muy prolongado entonces puede haber problemas hepáticos severos ¿cuáles son las indicaciones? micosis de cabello uñas micosporo tricofito epidermofito el tratamiento debe continuar hasta que parezca tejido sano un mes para tiña de piel y cabello de 6 a 9 meses uñas y dedos o sea 6 a 9 meses un año para que las uñas dedos está contraindicado por firias etc el antimicótico en cambio la termina fina útil por vía tópica es fungicida queratonofílica o sea sobre la frente a dermatofitos aspergilos fumigates estos tenden en dennes en piel fungostáticos contra cándida albica absorción muy buena o sea es muy liposoluble vida media de 6 por eso se da una vez al día reacciones adversas en el uso clínico por ejemplo de las está contraindicado en gestante en insuficiencia simpática grave tiña cruris y córpore 2 a 4 semanas termina fina tiña pedis 6 semanas o sea meses y medio o 2 meses a veces los dermatólogos indican 3 meses micosis de uñas puede requerir hasta 15 meses antifúgicos locales tenemos acá los clotrimazol nirstatina ciclopiroxolamina entonces estos y estas son así donde actúan como resumen de las tenemos acá las las pergilosis invasiva tenemos las inmunodeficientes anfotelicina B o boriconazol inmunocompetentes anfotelicina B boriconazol o intraconazol blastomicosis con compromiso sistema nervioso anfotelicina B y traconazol candidiasis invasiva anfotelicina B fluconazol equinocandinas coxidiumicosis anfotelicina B y traconazol fluconazol anfotelicina B y tratecal inclusive cuando hay el compromiso cerebro criptococosis anfotelicina B más flucito sinifluconazol esto platmosis y traconazol mucormicosis anfotelicina y posaconazol esporotricosis y traconazol anfotelicina B fluconazol entonces esa es la ahora vamos a ver el otro tema vamos a ser chau 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 Gracias.